Bienvenidos mi nombre es Julian Grimes y les traigo un poco más de noticias Un parche o una noticia que a mi gusto me capturó con enojo, bronca, mordiendo el aire Pasó el 28 de julio del 2017 Dota en su blog informa que le da la bienvenida a los nuevos jugadores Ahora El hecho es el siguiente Dota justamente ahora está informando que los nuevos jugadores Ahora van a hacer lo que respecta a un extreme para newbies Y quieren adaptar y darles una bienvenida a los nuevos jugadores Debido a eso los nuevos jugadores para que tengan una buena experiencia Van a ser vinculados en el matchmaking con jugadores con buen índice de comportamiento Bueno, cuando uno se porta mal está en la opción justamente de que te reporten Al reportarte vas a hacer el new priority y solo se puede jugar sin el draft Pero realmente bans, bans, bans no suceden Debido a que Dota no coincide a que el ban es una herramienta útil Lo entiendo Te banean, tiras esa cuenta al carajo, creas una cuenta nueva El hecho es el siguiente Dada esta situación Los jugadores que se comportan correctamente y bien Fueron premiados, entre comillas, jugando con jugadores nuevos O sea, jugadores de 2, 3, 4, 5 años Que tardaron 2 años en poder dominar relativamente bien el Dota Tal vez son vinculados con jugadores nuevos ¿Por qué es esto? Uno cuando entra al Dota tiene que contestar un cuestionario El cuestionario genera automáticamente un MMR por detrás Y a partir de ahí empieza a calibrar Desde la cuenta número 1 hasta la cuenta número 20 Uno tiene que jugar matchmaking comunes No puede jugar justamente lo que es ranked Eso significa que en Reddit, es verdad Muchos jugadores dijeron, pusieron un grito en el cielo Diciendo ¿Por qué tengo que jugar con un jugador nuevo? Yo soy buena onda, yo no tengo problema No quiero jugar ranked Lo único que me queda es jugar ranked Donde tengo la esperanza de que los jugadores de 20 O sea, un zafo de los jugadores de level 1 a level 20 Bueno, eso por un lado Vamos a seguir continuando hablando con las otras cosas que agregaron O que van a agregar en función a los nuevos jugadores Ya sean que están retrasadas O ahora las vamos a ver en internacional Esto viene en función también justamente del matchmaking viejo Que hay vinculado al número de teléfono Recuerda ese parche, 2017 de abril O sea, para jugar ranked Necesitas anotar un número de teléfono Para jugar con jugadores de la zona O que peguen el lenguaje Sumado a estas dos opciones Jugadores nuevos que van a estar con esto Y la opción de número de teléfono Nos da un equilibrio donde Dota claramente está intentando Resolver un problema bastante sustancial Que es el rebote ante el matchmaking Que es la sal, por así decirlo Seamos sinceros, hay altos niveles En los cuales siempre hay alguien que insulta a otro Eso no viene al... O sea, no voy a hablar sobre eso exactamente Pero lo que sí justamente estamos viendo Es un trabajo con respecto a la comunidad Algo muy positivo Aunque uno tal vez no piense igual que Dota Sobre las herramientas que van a generar para los jugadores nuevos Visualmente van a generar en el Capital Mode ahora para el Internacional Este modo Donde justamente cuando van piqueando van apareciendo Y aparecen los Bans al costado Una herramienta muy interesante Muy buena Muy bien desarrollada Y que lamentablemente es... Supongo que va a ser difícil o dolorosa Para aquellas computadoras de bajo rendimiento Si van a ver dentro de la Meshine O sea, dentro de Dota Y no justamente desde Twitch o YouTube Van a tener justamente que configurar para que no explote la máquina Eso por un lado A su vez lo que agregaron acá Mat Cybermat En Twitch Fui informando Al parecer está encargado de toda la parte de streaming para jugadores nuevos Informa una herramienta para Vodcast Que es para esos pop-ups de los costados Para darle información en vivo a los jugadores Y un feedback Obviamente todo esto vinculado también a lo anterior Claramente al stream de Newbies Que tuvo una movida desde Dota Cinema También otra herramienta para poder informar Por ejemplo, desde el costado, pop-ups Otra herramienta que es bastante útil Y seguramente va a ser útil para jugadores nuevos O sea, aquel que quiera... O sea, este es el momento Si siempre tuviste miedo a jugar Dota Y no aprendiste Este es el momento Si conocen a alguien Que quiera jugar o nunca jugó Este es el momento de invitarlo Porque después del Internacional Mientras están jugando en el Internacional Se puede ir aprendiendo a grandes rasgos Y correctamente Lamentablemente en lengua hispana No hay nadie que haga un seguimiento para jugadores nuevos Y todo es en inglés En ruso, pero tampoco solo es en inglés Medio triste, pero es la situación Continuando sobre esto Otra herramienta justamente Que es un poco de principio de julio Es este post y esta imagen Haciendo referencia a una herramienta Que al parecer va a haber en su momento Para ver las guías Que hacen los jugadores de Dota O sea, uno puede acceder a guías que hace alguien Donde explican el personaje Que explican los ítems Y cosas por el estilo Estas guías, lamentablemente Solo se pueden ver dentro del juego Al parecer van a desarrollar lo que sería Específicamente una herramienta Para poder verlos dentro del cliente O sea, sin entrar a un partido Acá justamente se explican los ítems Y acá se explican principalmente El camino de los skills a utilizar Yo igual estoy en contra de las guías Es como darle un pescado a una persona Antes de enseñarle a pescar Pero es una herramienta muy útil También para jugadores nuevos O sea, la primera vez que entro Es como, bueno, ¿cuál es? Listo Standard Hakiro Click Estas Vamos a seguirla Y encima cuando pones arriba Está muy bueno que te da el tip De información Y también se pueden vincular por idioma Lo cual es excelente Continuando sobre esto Y debido al post este de blog Casi inmediatamente El mismo 28 de julio Hubo algunas quejas de parte de la comunidad Sansfan, por ejemplo, acá Está diciendo que Ahora Es medio en broma Pero dice Ahora en vez de reportar Aquel molesto de tu equipo Lo que podés hacer es comendarlo Y vas a jugar con jugadores nuevos Ese es el problema Y es un planteo bastante lógico Y en Reddit hay un post Hecho muy bien De Lesi Lesi Adota Que plantea la opción de Bueno, muchachos Entonces tenemos que hacer O sea, una de cal Una de arena Los jugadores nuevos Van a jugar con los jugadores buenos Perfecto Y los jugadores buenos Van a tener la obligación De trabajar para Dota Para enseñar a los jugadores nuevos Bueno, yo no tengo problema Bueno, está bien Todo bien No me enojo O Gremaggi De repente el minuto 15 Sin ítems Me ha pasado Jugador nuevo Te tengo toda la pasión del mundo No hay problema Por ahí tenés 10 años Y te tengo que aguantar igual No me molesta Pero A los jugadores Justamente de bajo comportamiento Por lo menos Se está ofreciendo esta opción Como Muchachos Sáquenle la opción de Ranker Por un periodo de tiempo Gran parte Hay ciertas discusiones Y opciones distintas En lo que es la comunidad Sin embargo Me parece una opción viable Tengan entendido Que este parche Lo más probable Que sea bastante controversial En lo que respecta A muchas opciones Es justamente un tweet Si quieren seguir a alguien Que está trabajando Claramente para Valve Supongo Dota Desarrollando principalmente Herramientas Para todo este broadcast Nuevo Y la movida Yo creo que contrataron Medio corriendo Este muchacho Que este muchacho Empezó a hacer post A partir del 25 de julio Principios de julio Con respecto A las herramientas Que él está trabajando Es una persona muy importante De lo que es la comunidad De Dota Es vinculado a Team Secret Tiene una página Donde ha subido muchas cosas En función a Dota Bueno Recuerden Este parche Va a ser bastante complicado Pueden suscribirse Comentar No tienen nada más Que hacer alguna pregunta Yo buscaré lo que corresponde Si les interese Algún tema en particular Y recuerden Que las noticias Van a tratar de salir Entre lunes a viernes A partir de las 6 Salvo que tenga algo Medio urgente que decir Muchísimas gracias Y hasta luego